hola bienvenidos episodio 89 de la serie del survival y estamos aquí en mi survival modo supervivencia ya ya que haces volando no puede ser porque es modo supervivencia y estás volando de copia del mundo copia del mundo además hoy vamos a necesitar copia del mundo y como podéis ver encima no tengo shaders y ahora vais a entender por qué hoy es un día que sí o sí tenía que hacer el episodio en creativo vuelve a decir copia del mundo con lo cual todo lo que hagamos aquí no sirve de nada de hecho voy mucho más avanzado de lo que os vais a ver ahora o sea yo ya jugado este episodio y además he jugado más del siguiente o sea que cualquier cosa que hagamos ahora no va a servir de nada donde estoy primero del todo estoy en el 00 porque estoy en creativo y porque no tengo ni los a despuestos porque habitualmente cuando grabó en creativo estoy con los shaders pues mirar el tema es que nos vamos a ir al nether porque está trabajando en el nether y os voy a enseñar cómo está quedando mi nether y la verdad es que no he encontrado ningún pack de shaders que el nether se vea chulo salen todos como muy oscuros salen todos raros no me gusta cómo se ven con shaders el nether en cambio con sin shaders o sea vanilla 100% ostras me gusta bastante cómo se ve el nether vale entonces hoy va a ser día de nether que estamos en el 00 y los que hayas estado los últimos directos míos en tweets sabíais que aquí puse un portal provisional nos fuimos al 00 allí estuvimos picando había una fortaleza estuvimos utilizando optimizando un poquito la fortaleza bien esto fue la semana pasada vale me voy a ir aquí y vamos a empezar hablando desde esta zona de aquí me voy a poner en espectador también porque así podemos viajar un poquito más rápido bueno allí estábamos me interesa que también que se vea el pinganillo este veis el punto el centro de la pantalla ahí debajo es donde tenemos el 00 y aquí esta zona de aquí esto es el 21 por 21 o sea la zona de spawn o sea que esto es el centro de los sponsors el centro de mi mundo aunque el 00 está por allí esto es muy habitual que el centro del mundo no sea la coordenada 00 entonces yo cada vez que me muera y no tenga un sitio de respawn pues voy a aparecer en este 21 por 21 vale por eso tengo aquí estos dos sur que es que tienen los equipos de recuperación o sea que cuando me muero tengo aquí un par de equipos para poder ir a recuperar el equipo que haya perdido y tengo aquí cohetes también por si acaso y tengo también aquí un lo voy a decir un un ender chest de estos con todas las cositas tal negrita ahora hablaremos de esto también vale y me voy a poner en creativo en modo espectador no modo creativo porque lo que vamos a hacer es ir hasta el nether ya veréis que ahora el nether tiene bastantes cositas bueno de entrada estoy en el nether ya podéis ver aquí un poquito de decoración esto los que hayáis estado en mi directo alguna de estas cosas ya la habéis visto vale tengo aquí en mecho justo aparecer en este en esta entrada aquí que es la además la de los spawns tengo un poquito de almacén he ido como estaba haciendo túneles pues tengo un montón de material ahora veremos todo este material donde está pero bueno he hecho un poquito de almacén y esto es mi nether hub estoy muy arriba ya podéis ver que aquí tengo la capa de bedrock pero estoy en la altura 117 y medio porque pone en medio porque está todo rodeado de slabs ves todo esto de aquí son slabs que tenemos los túneles ahora hablaremos de ellos pero todo esto son slabs y aquí y aquí en el centro de esta redondita tengo el 00 que es esto bueno pues como podéis ver y ahora la visitaremos también ahí abajo tengo una fortaleza que es la que empezado a optimizar ahora saltaremos allí y veremos un poquito cómo está esta fortaleza pero bueno vamos a ver primero primero tengo puesto aquí para yo enterarme porque si no no me aclaro de las direcciones me desorienta bastante el nether no me pasa en mi mundo porque ya más o menos en el overworld ya sé dónde voy pero aquí me desorienta un poco entonces he puesto esto blanco bueno es cuarzo evidentemente pero he puesto esta línea y bueno no es una línea no sé no sé qué se supone que es no pero bueno esta especie de marca esta es la blanca que me marca hacia el norte esta que es así en plan rollo desierto me marca hacia el sur y luego tengo esta pues que es dirección oeste y ésta que es dirección este los colores pues mira la verdad es que estuve pensando que es la abstenía y dije pues sabes que voy a tirar de estos tipos de slabs perfecto genial y aquí además tengo puesto un poquito de mapa esto me sirve a mí para orientarme saber qué es lo que tengo en cada pasillo vamos a ver por ejemplo que tengo aquí pues mirar si yo empiezo a ir hacia esa dirección vale exceptuando aquí al principio que ya sabemos que vamos a los paus esto ni lo he marcado vale tengo en esa dirección lo primero que me vaya a encontrar va a ser un camino a la derecha que me lleva a la zona de la granja de los guardianes zona de la abadía zona del castillo zona del en aquí es donde está el portal allen vale esto es la zona de está este bloque de nieve es donde tengo la aldea en la nieve la del invierno eterno ya lo habéis visto en youtube y por aquí también lo están jugando algún día esta mesa de crafteo me marca la zona de steam pan donde yo antes bueno sabéis que antes yo tenía el castillo ambulante al lado del castillo normal pues desmonte esto también hay un vídeo en capítulo estos en youtube el castillo ambulante me lo iba otra zona bueno pues esta zona está un poquito más lejos que el pueblo nevado y aquí tengo una zona que no vais a ver nadie o sea este vídeo que estáis viendo en youtube no os voy a enseñar nunca esta zona esta es la zona twitch vale aquí estamos haciendo alguna cosa con la gente en twitch si queréis saber lo que es pasaros por los directos y no secreto secreto entre yo y la gente que está en tweets algunos de vosotros sé que me veis en youtube y me veis en tweets pues bueno no pasa nada es una zona sin más vale más cositas por aquí aquí tengo granja de brujas la zona del desierto donde tenemos las pirámides de tal y esto representa la granja de flores esto va a ser en esa dirección y además yo sé que el primer túnel que gira a la izquierda va a ser la granja está la zona del desierto en la zona de las flores perfecto hacia el sur que tengo tengo esto es un trozo de abedul pues esto representa la aldea del rey oveja y hacia el sur tengo alguna cosita más porque tengo una zona de terracota pero ahora mismo si yo voy hasta aquí veis no llego no llego vale esto se acaba aquí porque no he tenido tiempo de picar el túnel la verdad la verdad es que yo en el nether no había jugado prácticamente nada y vamos a mirar un momento a las estadísticas no es todas las estadísticas con el escape no estadísticas objetos veces picado vale para que os hagáis un poquito la idea para que veáis que estaba aquí antes de la actualización yo desde de rack quizá tenía pica dos mil bloques no tenía más porque es justo había optimizado una fortaleza pero nada había quitado cuatro bloques que me molestaban y poca cosa más y evidentemente basalto no tenía picado y piedra negra que no encontrado tanta pues tampoco tenía aplicada no pero ya os podéis ver en esta semana que he picado pues casi 100 100 más de 100 mil bloques de tener de rack he picado 30 mil bloques de basalto y he picado 7 mil bloques de piedra negra por cierto la piedra negra y el basalto se instaminan vale lo digo porque poniendo un un beacon pues se puede hacer un poquito un poquito la movida vale os enseño los túneles porque tengo el patrón más o menos hecho al principio porque me gustaba más o menos que cuando estés aquí se vea cómo va cómo va a ser el túnel y me falta evidentemente decorar un poquito esta sala aunque no os creáis que va a estar mucho más yo el nether me gusta que sea una cosa útil el nether es la parte del nether hub me refiero no quiero que sea un nether hub y pero espectacular tal no yo creo que sea algo práctico de vengo paso pum pum me muevo y adiós muy buenas y hasta así luego tendré zonas de granjas y tal pero no va a ser un sitio donde yo esté desarrollando gran cantidad de lore o muchas cosas que va a ver lore y van a ver construcciones y va a haber cosas en el nether sí pero los el nether hub los túneles tienen que ser algo que a mí me guste lo primero que tuve que hacer o lo primero que tenéis que hacer cuando vayáis a hacer un túnel es pensar en cómo vais a viajar por el nether hay muchas posibilidades lo podéis hacer en barco poniendo hielo en el suelo puedes utilizar raíles podéis ir andando si queréis podéis utilizar caballos podéis utilizar elitras podéis utilizar muchas maneras de transporte por el nether yo en mi caso por lo que me he decantado es por utilizar las elitras vale las elitras al final es una cosa que siempre llevo puestas siempre llevo cohetes en las manos entonces a mí a mí me apetecía mucho más que fuera algo práctico no abro un portal me empiezo a tirar volando y automáticamente estoy en otro lado vale entonces esto es un nether o unos pasillos pensados para ir con elitras vale lo digo porque son techos bastante altes bastante altos el suelo tiene protuberancias pero es que me da absolutamente igual porque no voy a ir andando prácticamente nunca por el suelo no sé que me quede sin cohetes y al final a mí lo que me interesa es viajar lo más lo más rápido posible no vale me voy a poner en modo survival y vamos a probar un poquito cómo cómo funciona esto vale imaginaros que yo quiero ir ahora por ejemplo a la zona del castillo si vamos a ir a la zona del castillo vale yo sé que va a ser la primera a la derecha no la segunda tampoco va a ser la tercera el tercer desvío que nos encontremos a la izquierda el segundo a la izquierda el tercer desvío total pero el segundo a la izquierda tengo que girar y veis que tengo este bloque que esto es la voy a decir los brics los brics cincelados fijaros en este bloque porque es el que nos va a indicar aquí veis yo me tiro así me pongo a volar y para mí esto es súper cómodo veis este primero segundo placa veis y aquí yo tengo la marca puesta aquí con lo cual si ahora me vengo hasta aquí al final pues me voy a parar por aquí me he puesto aquí un portal van a ser así de grandes los portales vale si yo me vengo por aquí vamos a ir a la zona del castillo vamos a traspasar esto estamos en la zona de él del castillo vamos a ver zona del castillo pero yo he salido allí no sé si se ve vamos a ponernos ahora el espectador vamos a ir hasta aquí en un momento vale y aquí está el castillo veis esto es lo que hicimos en el último episodio ya lo habéis visto alguna vez y aquí tenemos el castillo vamos a ponernos vamos a hacer un time set day realizar de día sería un poquito todo más más fácil vale tenemos por aquí la zona del castillo y yo me he puesto el portal aquí porque es donde lo quiero o sea no es que esté aquí porque no lo haya calculado no no estuve viniendo aquí dije lo quiero en estas coordenadas porque lo quiero aquí lo que vamos a hacer en el futuro va a ser construir aquí una serie de caminos vamos a construir puentes y entonces ya podremos ir hacia esa zona de el talle no vale déjame en paz un rato y ya está veis entonces esto es donde yo quiero que esté el portal entonces lo que os decía a mí me viene genial que esto esté preparado para para utilizar las elitras porque me vengo aquí Evidentemente esto no tendría que saltar ni nada y cuando ya esté en el nether la única cosa que tengo que hacer es pensar dónde quiero ir a pues quiero ir a los espacios pues nada me vengo aquí volando giro que veis que me da espacio para girar y sigo volando entonces esto para mí es súper cómodo me vengo por aquí no entrado la primera pero ya veis que viajar por el nether es algo súper sencillo y súper rápido entonces lo que os decía yo pensando que quiero litras me he hecho el techo un poquito alto para poder saltar y ponerme a volar sin ningún problema y el suelo es completamente Spawn proof o sea no puede spawnear nada en ningún pasillo porque porque estoy utilizando slabs escaleras y cristal como punto de luz porque claro si ponía lámparas en el techo me iba a estar pegando con las lámparas todo el rato lo que he puesto es un cubo de lava hay un cristal negro encima y entonces yo no me puedo caer aquí a la lava veis pero cada tres bloques porque hay una escalera una escalera y en el tercero 1 2 3 1 2 3 3 el tercero pongo este punto de luz está guay está chulo y además es fácil de construir porque poner estos slabs poderes relativamente fácil las paredes no las ha decorado no es decorado inicialmente en mi cabeza igual que aquí veis que también se ve esto inicialmente en mi cabeza era esta parte de aquí arriba hacerla todas si veis con dos escaleras de manera que esto pareciera como si fuera un tubo vale y luego las paredes mi intención era decorar las con estas maderas nuevas que tenemos con las traps doors puedes poner maderas aquí para para darle un poquito de de consistencia a la pared pero es que me gusta mucho el patrón este que se genera de forma natural o sea fijaros aquí esto esta parte negra que tenemos aquí con la netherrack con la con el basalto me parece más o menos interesante me gusta y por eso no lo he quitado iba a poner aquí toda esta madera para tapar lo hubiera quitado los slabs de aquí y hubiera puesto aquí la madera pero es que al final me gusta cómo queda la pareja así e incluso en este color si fuera siempre de este color no me desagrada veis el color del basalto con la piedra negra así queda bien lo que pasa que no me molesta para nada que haya tramos rojos de decir de n de rack o que haya trozos negros me gusta veis aquí por ejemplo los trozos estos que son completamente rojos ya no me gusta tanto por ejemplo esto pasa en los túneles también hay muchos tramos que son simplemente en edad rack veis aquí por ejemplo pasa así que tenemos alguna zonita con con basalto pero hay mucho pasillo rojo bien no es lo mejor del mundo pero bueno no no todo el pasillo siempre tiene tiene lo que nos gusta no en cualquier caso de momento lo vamos a decorar así no tengo muchos materiales empezado decorando el túnel hacia el norte porque es hacia donde tengo más cosas pero fijaros aquí por ejemplo que el techo ya no está puesto y si continúa por aquí hay un momento que ya veréis que aquí se me acababa los materiales veis aquí ya se me empiezan a acabar los materiales y hay un momento que es que ya no aquí bueno no puesto ni la lava aún veis y a partir de aquí ya estaría al fondo continuamos con vale no voy a cruzar por todos los portales pero sí que vamos a cruzar por alguno nuevo y os lo enseñaré porque hay algún portal nuevo antes sí que teníamos ya algunos portales puestos bueno lo que os decía veis viajar por aquí es súper cómodo vamos a ir a la granja de brujas que lo tenemos aquí vale es la primera saliendo a la izquierda en dirección oeste y este portal es nuevo porque mirar dónde puesto el portal lo puesto en el punto de espera veis aquí abajo tengo la granja podéis ver aquí los churros que están picados y tal y lo puesto el portal aquí porque porque lo normal va a ser aparecer aquí yo lo meto aquí dejó el personaje afk y esto que vaya generando redstone no entonces no sé es el punto que creía que era más más conveniente si me vengo por aquí y me vuelvo ahora a a la parte del nether hub vale aquí lo que os decía tenemos más adelante en la zona del desierto y tenemos más adelante la parte de las flores y aquí sólo tenemos la la zona del rey oveja que nos vamos a ir en un momento vamos a venir por aquí pero voy picando de un lado para otro y qué pasa amigo tengo que tocar la práctica de todo esto pero bueno ya vais viendo y aquí fijaros donde puesto de por ahora me molesta la lluvia web 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 y aquí le ponemos un número grande entonces todo esto van a ser segundos en que no va a llover perfecto perfectísimo se ha ido la lluvia vale aquí esta zona ya lo hemos visto un montón de veces que además fue la primera zona que más o menos dimos por terminada entonces aquí que me faltaba declarar toda esta zona tenía la duda de si poner el portal fuera o ponerlo dentro o oculto un poco entonces lo metido aquí dentro de momento se va a quedar ahí oculto pero esto nos da para un episodio pues venir reformar la puerta y arreglarlo un poco no inicialmente el portal se me generó aquí arriba por eso hay aquí algún bloque no sabía veis aquí que hay algún bloque picado esto es porque cuando calculé las la zona pues la cálcula abajo pero el portal evidentemente se me generó arriba lo rompí lo puse abajo y ya está pero así tenemos un acceso directo a esta zona y si yo continúo por la calle un poquito donde me voy a ir es a la granja de mobs que tenemos aquí al lado para que este portal básicamente nos deja o en la zona de la aldea o en la zona de los mobs tenía la duda también de pongo uno pongo dos pongo dos portales de la mina sabes que pongo en medio y aire a parar al que me guste al dar luego un poco tirar un cohete más es fácil vale vamos a continuar por aquí vamos a volver al principio toma me he comido eso y yo creo que lo que es el de verjab no os voy a explicar nada más la única cosa el tema del agujero este ahora vamos a ir hacia abajo y vamos a ver un poquito como como está el tema y esta parte de aquí me gusta un montón el puñetero hongo luminoso el hongo luminoso lo estado generando en la zona de la abadía me traje un poquito de del micelio este nuevo que hay del rojo vale tengo también setas de estas rojas y además que las setas las puedes generar tirando un poquito de boom mil como si fuera una especie de flor pero pero del nether entonces pues bueno he estado ahí generando unos pocos de árboles esto parece una chorrada pero hay un montón de hongos luminosos aquí fijaros que hay 5 6 7 8 8 16 64 unos 122 son dos stacks de hongos más o menos pues estos dos stacks de hongos no os creáis que son fáciles de conseguir acordarse que este este bloque se pica con lazada bueno cualquier hongo de estos nuevos que hay en el nether se pican con lazada o sea que perfecto porque he puesto en los luminosos de aquí a esta altura hombre pues evidentemente porque se vea un poquito más iluminado todo y luego porque por aquí es por donde bajo voy a ponerlo en modo espectador para que lo veáis esto es el punto 00 bueno os lo enseño como en coordenadas f3 vale ya lo estáis viendo a la izquierda donde pone x y z estoy en el 00 estoy justo en el medio del nether vale y yo cuando creé el portal provisional donde aparecí fue aquí abajo que es donde está ese ahora es saltando pues ahí fue donde apareció la primera vez estuve picando aquí un poquito de materiales y esta subida que hay por aquí hecha con el de rack es la primera vez que subía arriba vale aquí tengo la fortaleza y veis esto me gusta este agujero así en el suelo en el techo porque cuando yo estoy trabajando y ya acaba o quiero irme de aquí lo que hago es directamente vuelo hacia hacia arriba os lo voy a enseñar me voy a poner en modo survival vale vamos a salirnos del modo survival porque he hecho un aterrizaje en la lava Venga vamos a comer un poco nos vamos a quemar ahora vale y entonces veis yo tengo el agujero ahí arriba si todavía en llamas estoy que ardo hola bien volvemos vale entonces yo veis estoy por aquí abajo trabajando estoy haciendo lo que sea aquí tengo un montón de n de rack quemándose todo esto es la media rápido sacando de los túneles vale podéis ver todos estos cofres están llenos de n de rack todos los coperes estos están llenos de n de rack y los hornos dan para lo que dan y aquí voy alimentando con cubos de lava todo esto y bueno aquí tengo los bloques y a medida que me van dando los bloques pues los voy aquí es que no me cabían más esto no estoy haciendo ahora no sirve de nada porque como ya sabéis copia del mundo y todo esto no sirve absolutamente de nada pero veis yo aquí más o menos cuando traigo la de de rack la suelto por aquí y que se vaya quemando entonces digo bueno ya he terminado de trabajar me voy otra vez a la overworld en lugar de hacer las típicas escaleras o la típica subida que se hace todo el mundo pensé de inmensa es que me volvo meto el boquete en el suelo fijaros que chulo que se ve desde aquí abajo oa mí por lo menos me gusta además es fácil de encontrar entonces vengo aquí salto tiro un cohete veis 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 justo 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 y ya estoy arriba entonces si quiero ir a la zona de la de la fortaleza sólo me tengo que tirar hacia aquí abajo lo digo mira voy a matar un poquito de bichos de estos mirar por ejemplo a ver si consigo alguna cabeza a ver tú desgraciado vente para acá hola venga ven 1 2 nada tras imaginas que ahora me dan una cabeza sería un poquito otro en el tema y ahora me quiero ir ya estoy cansado de estar por aquí por la fortaleza pues ningún problema me vengo por aquí subo y ya estoy ya me puedo ir entonces lo encuentro súper cómodo a ver también es verdad que necesitas litras a ver estos de aquí hay un montón ahora si me dan una cabeza no me sirve de nada ya os lo digo también yo ahora pero es que los veo y necesito matarnos Estoy intentando la suerte estoy intentando la suerte y ahora hablaremos también de la fortaleza de cómo la voy optimizando a mí la fortaleza me gusta que sea un sitio donde yo pueda jugar sé que podría construir aquí una granja de ya lo diré de Wither Skeletons y todas estas movidas pero no me apetece lo que me apetece es ir corriendo por la fortaleza buscando los bichos esquivando pegando entonces esta fortaleza está bastante bien porque justo justo me ha parecido en medio de la lava creo recordar que la 115 esta fortaleza no la tenía en esta ubicación en el 00 también es verdad que la 115 no mire prácticamente nada del nether pero no recuerdo que tuviera esta fortaleza en el 00 verle entonces como las optimizó yo las fortalezas o lo que hago bueno para quien no lo sepa las fortalezas tienen una una hitbox como tiene cualquier cosa un spawner tiene una hitbox una hitbox es una lo ha dicho bien no sé si se llama hitbox exactamente pero es como una caja donde spawnean los bichos donde hay un límite entonces una fortaleza en el nether cada una de las secciones porque esto esto son secciones veis esto son secciones de pasillos vale de cas de pasillos en este caso encima de arcos aquí tenemos secciones de pasillos que están tapados lo que pasa que yo aquí ya me he cargado todo el techo del pasillo entonces esto nos permite optimizar la fortaleza igual que hacemos con la granja de brujas no que quitamos toda la toda la granja hay toda la cabaña y hacemos como tres niveles que cada nivel tiene la posibilidad de spawnear brujas aquí pasa lo mismo yo podría optimizar esto para que yo tuviera los tres niveles pero no me vale la pena yo luego al final lo que quiero es ir rápido o divertirme pasármelo bien por aquí esquivar en fin un sitio para cazar esqueletos entonces yo lo como me lo monto es de esta manera veis aquí sí que está más o menos terminado lo que hago es pongo a un bloque y medio pongo esto de aquí vamos lo enseño quizás lo pongo en survival veis yo así sé que no me puedo caer de ninguna de las maneras ni agachándome ni nada me puedo caer tampoco se me pueden meter bichos tú vete de aquí vale entonces yo me pongo estas estas slabs habitualmente para optimizar recursos y los pongo en todo el suelo y esto es para ver mejor las cabezas porque no es la primera vez que me pasa que me dan una cabeza y se me olvida recogerla porque no la veo ya sabéis que cuando estás la cabeza cae que es de un color muy oscuro encima de de los brics estos de neder pues es de una del brics pues cuesta mucho verlas no entonces por eso me pongo el suelo lo más blanco posible no y utilizo estas slabs y ya veis he empezado a optimizar la falta mucho porque tengo que optimizar toda esta parte de aquí en fin la fortaleza es grande y luego lo que voy a hacer o lo que debería hacer para que esto rindiera a tope es es la vea todo esto pero no voy a es la vea lo no voy a saber nada de todo esto todo esto lo que voy a hacer va a ser picarlo todo esto me iré viniendo por aquí me enchufaré un par de vicos y me dedicaré a quitar todo esto todo esto ahora lo veis aquí pero todo esto va a ser van a ser recursos tengo un montón de piedra negra que es lo que más me interesa me viene también bastante chulo la parte está del basalto es un bloque muy chulo para hacer caminos o sea combinas esto con cobel y que quedan chulos los caminos o sea que caminos en mi mundo hay un montón y luego también tenemos estos bloques de aquí los magma blogs que vamos a utilizarlos para hacer la granja de oro ahora las granjas de oro tienen que ser los suelos de magma blogs porque si no es para un eran los piglins y no nos interesan los piglins en una granja de oro son los piglins entonces pues bueno con los piglins zombificados pues esto los vamos a decir a todos estos bloques aquí tenemos un montón de sol sand de sol de sol sol test de nuevo que hay todo esto lo vamos a aplicar todo esto va a ir fuera vamos a ponerlo de aquí en esta distancia vamos a contar 128 bloques y todo esto lo vamos a aplicar la única cosa que vamos a dejar va a ser el techo y la parte de abajo la vamos a decorar de esta manera con cristales naranjas fijaros lo que yo voy haciendo a medida que voy necesitando lava voy recogiendo los cubos que están en el borde y entonces voy metiendo cristal y mi intención es como voy a bajar hasta esta capa de aquí esto va a ser mi suelo que va a pasar cuando me encuentro con zonas que no son de lava porque evidentemente hay cosas que son que es tierra por decir una manera pues voy a hacer lo mismo que aquí voy a quitar la zona de que esté por arriba de la lava y voy a quitar un bloque más y voy a poner cristal por encima de manera que aquí tampoco puedas poner nada veis aquí con la fortaleza pasa igual la fortaleza no voy a quitar lo que esté por debajo de la lava simplemente voy a quitar un bloque más poner cristal para que no spawne nada y dejarlo así de esta manera yo me acuerdo que aquí en su momento pues había trozos de fortaleza con esta zona de aquí había trozos de fortaleza esto es un poquito lo que voy a hacer esto a ratos completamente a ratos esto no tengo ninguna necesidad tengo cabezas aunque ahora no me hayan dado ninguna creo recordar que por aquí tenía yo alguna creo que tres tenía mira veis aquí tengo tres para hacerme otro beacon bueno aquí tengo pociones que me dio trayendo aquí tengo materiales tengo cristal me traigo bastante cristal tengo la piedra lisa para ir trabajando vale y aquí tengo variedad de cosas pues bueno cabezas ya me han dado tres perfecto pues nada yo me vengo aquí tranquilamente y a medida que voy optimizando pues te van saliendo bichos los vas matando y tal lo primero que haré es optimizarlo todo por cierto os he hablado de aquí me ponía uno y medio para no caer y que no se me escapara nadie pero también me pongo techo me pongo el techo este porque a veces te disparan desde diferentes alturas desde arriba lo que sea o te vienen cast y te disparan los gas y entonces mira me hago el techo veis aquí también empecé a poner el techo esto es un poquito como como vamos a dejar la fortaleza y evidentemente la vamos a picar en todo esto que está por aquí debajo todas estas columnas todo esto va a ir fuera pero esto ya os digo esto es con el tiempo no tengo una fecha de proyecto de esto lo voy a terminar para el episodio no no esto vengo aquí me echo un ratillo el día que me aburra y ya está mientras tanto necesito cabezas pues vengo un día y me busco cabezas por aquí en una cosa que que creo que es muy interesante es que hasta ahora las fortalezas era súper importante que es la vea aras todo completamente a los alrededores para evitar el spawne o de los piglins y todas estas movidas no pero es que claro aunque spawne en veis por ejemplo estoy un sub vale y de estos bueno aquí ya no porque aquí ya empieza un crisón forest vale pero por ejemplo a mí esta fortaleza ya propiamente así ya tiene bastante eficiencia fijaros que hay un montón de bichos interesantes fijaros aquí tengo dos withers aquí tengo uno más seguramente si me vengo por esta zona tendré alguno más pero bueno esqueletos hay un porrón aquí tengo otros otro wither ahí abajo tengo dos más a la izquierda veis esto ya está bastante optimizado porque estos biomas como sólo pueden tener esqueletos o magmas y tampoco aparecen tantos pues oye realmente depende de donde toca la fortaleza está muy bien que es la vez o que quites todos los bloques que va a ser mi opción pero realmente ostras cuidado porque estas fortalezas como estas yo creo que va a haber mucha gente que le salgan y realmente darles un poquito de optimización lo que estoy haciendo yo ahora por comodidad básicamente ostras es súper fácil y hoy le sacáis un montón de rendimientos sin prácticamente hacer nada vale me voy a volver aquí a mi zona de nether hub vamos a despedir y al episodio que han enrollado bastante ya habéis visto lo que me interesaba vale me pongo aquí yo creo que más o menos se ve se ve la idea iremos mejorando no vamos a dejar las paredes tan lisas en esta zona probablemente ponga algún tipo de columna algo de iluminación que también vaya a juego con eso ya veré en estas marcas que están en el suelo no me convencen todas iguales cambio el color igual alguna otra cosita pero la piedra negra me mola me mola mucho la el basalto y creo que más o menos vamos a seguir por este camino primera aproximación lo que tengo ahora es lo que no tenía hasta ahora tenía un nether que era el típico pasillo de uno por dos o sea uno de ancho y dos de alto que me cabía el muñeco y poca cosa más y ahora por lo menos si tengo que ir por el nether puede un poquito más rápido probablemente para la gente de youtube no vais a ver el nether nunca más nunca más si hago modificaciones o cosas pues vais a ver alguna cosa más pero básicamente el nether quien lo va a disfrutar o lleva a disfrutar los pasillos van a ser lo que es tener los directos que sí que entonces me tengo que desplazar de un lado para otro y aquí lo que os decía una pequeña una pequeña zona donde tengo un poquito de almacenamiento por cierto antes de irnos a la piedra negra sólo tengo este cofre de piedra negra pero es bastante solsan y el sol soy lo tengo mucho basalto sí que ya tengo fijaros un montón de cofres dobles casi casi seis cofres dobles y netherrack aquí tengo un montón de netherrack y eso que abajo estoy quemando prácticamente toda y aquí tengo un poquito de magma la idea es tengo cuatro cofres dobles pues mira mientras no me llevo esto a ningún lado pues que tenga aquí algo de sitio provisional un sitio donde quemar alguna cosa mesa de crafteo una un corta piedras y nada aquí luego chorradas que me han ido dando yo mira una de las cosas que hago muy habitualmente ahora porque esto es copia del mundo no pasa nada no pero los cerdos de matar los hoglins estos asquerosos que hay nuevos pues tal no o cosas que me han ido me han ido saliendo de matar bichos y magmas historias aquí tengo el cristal que utilizo para para esto cristal este negro y aquí tengo bloques random varios al final voy en el en el túnel y voy quemando voy a encontrar dos bloques por cierto por cierto he picado ciento y pico mil bloques de netherrack más 30.000 más 7.000 vamos a hacer números un poquito rondos yo creo que habrá picado unos 150 mil bloques vale que son bastantes cuanta la derecha he conseguido teniendo en cuenta que estoy en esta altura sólo he llegado a encontrar 4 ansi en debris aquí tengo dos cachos vale que me he encontrado fuera de cámara y en el directo del de uno de estos días que empezamos a hacer los túneles encontré también 22 en esa dirección pero no encontrado más realmente en esta altura tengo que decir que después de picar 150 mil bloques sólo encontrado 4 de negrita o sea que no sé yo hasta qué punto hubiera salido más a cuenta en lugar de hacer el nether hub a esta altura hacer la altura cero o sea bueno a la altura creo que es entre la 10 y la 20 más o menos donde aparece más negrita no sé si los nether hubs ahora en el futuro deberían estar en la parte de abajo no lo sé no lo sé es una cosa que me planteé cuando ya había empezado el túnel y entonces ya me hizo un poquito de pereza hacerlo en la parte de abajo pero igual algún día hacemos algo en la parte de abajo simplemente para conseguir nether y de yo la negrita no he ido a aplicar la aposta no tengo fijaros que no tengo nada tampoco de negrita simplemente me estaba esperando a ver que me aparecía aquí me falta túnel porque este túnel de aquí el del este llega hasta 750 pero luego tengo que girar a la izquierda 600 más esto es para ir a la zona de los árboles recordáis que tenemos una selva y tenemos allí empezó de un poblado en la selva con un árbol gigante pues allí sí que tengo por pegar 600 bloques más aquí la única zona que me falta por llegar es que tengo una zona donde estuve picando os lo voy a decir terracota vale una estoy viendo el bioma y no me acuerdo unas badlands vale que también las tengo a 300 bloques o así de aquí pero es que no voy a picar mucho más vale y la verdad es que no encontrado prácticamente nada negrita no es la mejor opción vale vuelvo a decir quizá ahora salga más a cuenta hacerlos los de james a la altura más baja en lugar de la altura más alta yo por lo menos empezaba aquí tengo que ir a decorando esto ya veremos si hacemos un segundo episodio cuando tenga estado completamente terminado pero esto era para que viera es un poquito el progreso por aquí lo vamos a dejar nos vemos en la próxima darme like seguirme de las redes sociales y comentarios y cosas dejarme aquí cositas ideas y tal y lo de siempre participar decirme lo que os gusta lo que nos gusta que yo es lo que más disfrute de todo nos vemos hasta la próxima augur adiós